Bienvenidos todos a ReiReview, hoy vamos a hacer una revisión muy rápida de esta bocina JBL Go3 Bluetooth que creo que es una muy buena compra por 500 pesos cuando está en promoción ahorita creo que es una buena opción si te la quieres llevar por ejemplo a la playa, a la alberca ya que es contra agua la recomiendo para espacios pequeños ya que no suena tan fuerte pero por la portabilidad y la durabilidad creo que es una muy buena opción de compra si lo que buscas es una bocina pequeña pero que si tenga un sonido decente por el precio ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.